¿Qué es la cajita solidaria por los animales? Muchos animalitos han salido beneficiados y alimentados, así que vamos a ver un pequeño video también de qué se han tratado las ayudas de las cajitas solidarias. Me encuentro en un lugar donde ya había venido a visitar, pero que hacía días no había podido venir a traerle alimento, ese alimento que ustedes nos donan, que nos hacen llegar en esas cajitas solidarias. Y bueno, aquí les quiero mostrar el trabajo que se evidencia los animalitos comiendo. Les acabo de servir, les acabo de dar comida, ahí ven, muchos animalitos comiendo. Como ellos, muchos otros en Cali. Trabajando por ellos, Pasión Animal TV, un programa diferente. Y no solo eso, sino que también hay cajitas solidarias ya en otras ciudades del país, así que poco a poco vamos viralizando. Y queremos que siga creciendo esto y que haya muchas, muchas cajitas solidarias en cada rincón del país para tener muchos animalitos beneficiados. ¡Suscríbete al canal!